Me siento como si esperara una cosa, un cambio de onda Me hago mil historias, pero las escondo muy bien Quizás me conviene, tengo deseos entre comunes y locos Se van turnando entre virtudes y vicios Pero este es mi viaje, la hora perfecta, donde todo coincide Aunque no lo parezca, lo de cada mañana Es una página en blanco, de un nuevo destino, de un nuevo camino Albergo, mas tu daste un tiempo a punto alto y la seto A veces la pago, pero al menos vivo Camino ligero y quiero una cosa que no veo Mas Dios como lo siento, yo tengo un mundo de esperanzas y sueños Son ilusiones solo si no lo crees Pero este es mi viaje, la hora perfecta, donde todo coincide Aunque no lo parezca, lo de cada mañana Es una página en blanco, de un nuevo destino, de un nuevo camino Si este es mi viaje, ya ahora lo siento El sentido lo encuentro, en cada momento Aunque cuando no quiero, hay siempre un motivo Me fío, lo sigo, con fe lo vivo Yo tengo un mundo de esperanzas y sueños Son ilusiones solo si no lo crees Pero este es mi viaje, la hora perfecta, donde todo coincide Aunque no lo parezca, donde cada mañana Es una página en blanco, de un nuevo destino, de un nuevo camino Si este es mi viaje, ya ahora lo siento El sentido lo encuentro, en cada momento Aunque cuando no quiero, hay siempre un motivo Me fío, lo sigo, con fe lo vivo Me fío, lo sigo, con fe lo vivo Me fío, lo sigo, con fe lo vivo